Pero ojo, también esperábamos de un Brasil goleador, ¿sí o no? Esperábamos mucho más goles de esta selección. Yo no creo tanto, pero no enfrentó a Costa Rica, pero. Se esperaban, se esperaban. No enfrentó a Costa Rica, no enfrentó a Australia. Señoras y señores, ganó Brasil, le ganó por 2 a 0 a la selección de Serbia. Lo ganará quien sabe, esto es muy traicionero. Una mala tarde, una mala noche, una decisión arbitral en contra, algo que se ve muy difícil que vaya a ser en contra de Brasil, porque cada vez entro a sospechar más de que el arbitraje tiene algunas indicaciones. ¿Qué es eso, gente? Jorge Ramos habló eso mismo, que acredita que arbitraje puede favorecer al Brasil? Ah, no. Estas y otras a gente ve a partir de ahora aquí en Selección del Mundo. Pero ojo, también esperábamos de un Brasil goleador, ¿sí o no? Esperábamos mucho más goles de esta selección. Yo no creo tanto, Vero, porque enfrentábamos un rival muy complicado. Sí, pero hablábamos de que era el equipo perfecto, la selección perfecta, que cada jugador que tú nombrabas de esa selección, bueno, era de oro. No le puede llenar la canasta a todos los equipos. No, yo lo sé, simplemente digo que se esperaban. Se esperaban, se esperaban. No enfrentó a Costa Rica, no enfrentó a Australia, o sea, Serbia es una selección muy competitiva. Claro, claro. Se enfrentó al primer lugar, al primer lugar de su grupo que calificó Serbia. Serbia es un equipo muy poderoso, están acostumbrados a sufrir. Toda esa área de los Balcanes son así. Son jugadores que son muy ríspidos, que no dan ningún balón por perdido, nunca se dan por vencidos. Pero yo sí creo que el talento y el buen trabajo y las permutas, y cada que agarraba la pelota, tanto Vinicius como Neymar, como Rafinha, se percibía el peligro, ¿no? Y luego, bueno, Richardson que define muy bien las dos oportunidades que tuvo de gol, ¿no? Es difícil jugar contra estos equipos. Olha, você conhece a Retornar. Ellos produzem conteúdos automotivos y también sortean carros lindos, maravillosos como estos que usted está viendo. ¿Quiere saber cómo participar? ¿Cómo ganar un carrón de estos sin gastar casi nada? Haz lo siguiente. Aponte el celular aquí para el QR Code en la pantalla, o entonces acésse el primer link en la descripción y conoce a Retornar. Tengo certeza que usted va a gustar. ¡Vamos a ver! Señoras y señores, ganó Brasil. Le ganó por 2 a 0 a la selección de Serbia, que le hizo un buen primer tiempo. Me gustó los primeros 45 minutos de Serbia. No lo respetó, lo fue a buscar. Le jugó al tú por tú. Le copó por momentos territorio brasileño. Brasil siempre bien parado de todas maneras, ¿eh? Brasil siempre solventando todo. Y llegaba, cruzaba la mitad de la cancha y llegaba. Para el segundo tiempo ya a Serbia no le daban las piernas y Brasil seguía en la suya. La verdad que esta primera demostración de fútbol de Brasil no hace más que relanzarlo a la candidatura a ganar el torneo. Lo ganará quien sabe. Esto es muy traicionero. Una mala tarde, una mala noche, una decisión arbitral en contra. Algo que se ve muy difícil que vaya a ser en contra de Brasil porque cada vez entro a sospechar más de que el arbitraje tiene algunas indicaciones. Ya hablaré más al respecto. Pero es fantástico ver a Brasil. Es un deleite. Las pupilas bailan. Las pupilas se sonríen. De verdad, de verdad. Y ganó. Y ganó por 2 a 0. Con ese golazo. El segundo de Richarlison. Hizo los dos goles. Richarlison el segundo. Pero lo increíble es, y esto es para que todo el mundo entienda que tienen ese talento natural, pero también ellos aparte de tenerlo, lo entrenan. Lo entrenan y lo entrenan porque acaba de mostrarlo Hernán Pereira el video donde en el entrenamiento Richarlison hacía esa misma pirueta. Que termina con esa belleza de gol que seguramente va ya hay en el podio hay dos de los tres goles que yo creo van a estar en este mundial. Uno fue el... El de Arabia Saudita. El segundo contra Argentina. Y este de hoy, ¿no? Espectacular. Después, gana y sigue yendo para adelante. Bueno, pessoal, esta yo voy a dejar para ustedes comentarles. O que ustedes acharon de los comentarios feitos en la ESPN Deportes a respecto de la selección brasileña, a respecto de la arbitragem. Él cree que el Brasil jamás sería prejudicado por la arbitragem. Lembrando que en la última Copa del Mundo, fomos absolutamente roubados en un pênalti claro en encima del Gabriel Jesús, hecho por la Compañe, de la Bélgica. Ya tenía a VAR y simplemente ignoraron. Ya fuera que en el primer juego contra la Suíza también, el Miranda fue empurrado en el lance que el cara hizo el gol y el juiz también ignoró. Es, no estoy pensando que el Brasil está siendo ayudado por la arbitragem, ¿no? ¿Cuál es la su opinión? Deja ahí en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Valeu, galera.